La primera parte de mi comentario, yo le mandé unas fotografías a los chicos de producción sobre temas que ha tratado la fuerza del pueblo durante los últimos cinco meses. De cinco meses para acá ha tratado la fuerza del pueblo, siendo su último escrito o posición el pacto social que proponía el presidente Fernández para enfrentar la etapa actual de COVID-19. Eso fue el 26 de enero, días antes de la sentencia evacuada por la Junta Central Electoral. Si producción, por favor, nos puede ayudar con esas imágenes para que nosotros podamos observarlas porque hay que ser justos, ¿verdad? A la fuerza del pueblo se le ha dicho. Miren, esa es una imagen en la que la fuerza del pueblo habla sobre los despidos indiscriminados e injustificados y masivos del MINER. Esa es la Secretaría de Asuntos Gremiales y Laborales de la fuerza del pueblo antes de que saliera la sentencia de la Junta Central Electoral. Ustedes saben, pero si así nos vamos, también el titular de la Secretaría de Asuntos Laborales, el compañero Domingo Jiménez también, pues habló de que la fuerza del pueblo se oponía a agravar el salario de Navidad, una propuesta que hizo el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno. Pero también los titulares de la Secretaría de Asuntos Económicos y Asuntos de Salud en enero de este año emitieron algunas declaraciones en relación a cómo paliar la situación de crisis o de vulnerabilidad a la que nosotros estábamos asistiendo por el tema de la pandemia y le decía al gobierno cuáles eran los puntos nodales que se tenían que tocar. Todas estas cosas han sido parte de la línea de oposición que ha asumido la fuerza del pueblo porque la fuerza del pueblo es un partido... Bueno, ahí ven a Radamés Jiménez también, nuestro coordinador político, hablando del tipo de oposición que la fuerza del pueblo íbamos a hacer. También lo hizo Rafael Alburquer que en su momento en diferentes espacios informativos hay quienes nos sintonizan a través de las plataformas visuales, pues lo podrán ver y quienes nos escuchan a través de la roca. La fuerza del pueblo es un partido que ha adoptado el centralismo democrático. Lo que yo digo aquí es lo mismo que dicen nuestros miembros de las más altas direcciones, los miembros de la dirección central, porque nosotros hemos adoptado esa línea, nosotros tenemos la misma línea discursiva, narrativa, sabemos todas y cada una de las posiciones que asume nuestra entidad. Manolo Pichardo dice que Abinader debe buscar consensos para salir de la crisis generada por el COVID-19 porque entiende que con una extensión que sobrepasaba el 75% en el proceso de elección, convierte a este gobierno en un gobierno de minorías que es frágil por carecer de legitimidad ante el electorado, ante el pueblo en sentido general. Esas han sido las posiciones de la fuerza del pueblo que no son, digamos, laxas, son muy claras y han sido básicamente de oposición. Es la única oposición que se ha hecho en la República Dominicana en los últimos meses. Entonces, no entiendo cuál es, digamos, la situación con la fuerza del pueblo. Y ahora sí voy a mi comentario del día de hoy. No, solamente es decir que qué es lo que quieren los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se puede un 40%, no se puede el aumento de un salario de un 40%, esa es la mitad del presupuesto que recibe la UAS en un año. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que no cierren la universidad, el único patrimonio que tiene la gente que no tiene recursos para estudiar. Si apenas la rectora está diciendo que con un 5% significa que hay que cancelarles otros privilegios y también ustedes se oponen a que le cancelen los otros privilegios que ustedes tienen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? La UAS es un instrumento que hay que preservar. Y con este tema de ustedes estar llamando a paro, los más afectados somos los jóvenes, los ciudadanos que no tenemos para costearnos una universidad privada. Ustedes le están dando las herramientas a los que quieren la privatización de la UAS para que eso sea una realidad. Pónganse a pensar en los jóvenes que necesitan el pan de la enseñanza. Eso es un absurdo. Eso son 4 mil millones de pesos cuando la UAS recibe 8 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Además, ustedes son los mejores pagados del sistema. Pregúntale si cobran eso en el sector privado. Exactamente, son los mejores pagados del sistema. Y ustedes se oponen a todas las vueltas que le está buscando la rectora. No seamos inconscientes. No seamos irracionales. Comencemos a ser realmente profesionales, señores. Y hacer las cosas con conciencia y con vocación. Eso no puede estar pasando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes le están dando las herramientas a nuestros enemigos, a los enemigos históricos de nuestra alma mater. Entonces, ¿es eso lo que ustedes quieren? ¿Que cierren la universidad? Dejar eso ahí.